Luego de tres allanamientos realizados en las localidades de Plátanos y Gutiérrez, efectivos de la Dirección de Casos Especiales Sur de la Policía Bonaerense, concretó la detención de una mujer identificada como Fabiana Peralta, acusada del crimen del jubilado José Rodríguez, de 60 años ocurrido a comienzos del año 2013. La siniestra mujer sedujo al hombre en la cola de un banco y se ganó su confianza. Días después esperó el cobro de la jubilación y aguinaldo del anciano y lo mató dentro de su casa a golpes y mediante ahorcamiento con una corbata perteneciente a la víctima. Pero lo que Peralta no tuvo en cuenta fue que el hombre con su propia sangre antes de morir escribió en el piso las iniciales de su asesina. A raíz de esta pista se profundizaron las investigaciones y las escuchas telefónicas y se determinó fehacientemente que Peralta resultaba autora del hecho. A través de la intervención de la SIDE se lograron 1.900 escuchas telefónicas que derivaron en la detención de la asesina, conocida como la mujer de las mil voces, por su capacidad para cambiar su tono a la hora de llamar a sus víctimas. Los allanamientos policiales se hicieron en 122 y 73 de Gutiérrez y calles 50 al 6000 de Plátanos. Por otro lado, además de la detención de la mujer se incautaron electrodomésticos varios, tarjetas de crédito a nombre de personas jubiladas, celulares y documentación importante en la causa. Estas últimas sirvieron para comprobar las maniobras ilícitas de la detenida. Por el hecho se labraron actuaciones por el delito de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma en concurso real homicidio, crímenes causa y estafas reiteradas. Interviniendo la doctora María de Los Ángeles Atariar Mena, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Número 2 Descentralizada de Berazategui.